Para dar a conocer 10 focos rojos que encontramos actualmente en la economía mexicana que nos tienen muy preocupados y que creo que estamos a tiempo de actuar para evitar una crisis en el 2015. Número 1, el programa de reactivación económica falló a pesar de que se le dieron mayores recursos al gobierno más de 10% en términos reales incrementó el gasto público para este año y la economía sigue sin reaccionar. Esto es por el gran despilfarro que hay en el gasto público del gobierno y el incremento marginal en el gasto que sí podría cambiar las condiciones de productividad en nuestra economía. De hecho en el presupuesto del año que entra el gasto en inversión física decrece 1.8%, lo cual querrá decir que no tendremos un gasto distinto al que tuvimos en este año y que ya falló para impactar a la economía, para alentar a la economía. Punto número 2, tenemos un impacto negativo, el saldo de la reforma hacendaria es negativo. La reforma hacendaria le ganó la partida al programa de reactivación económica, mientras que el gobierno presume cifras de recaudación histórica, mientras celebran y festejan que están llenas las arcas del gobierno, no se dan cuenta que es a costa de la caja de las empresas mexicanas y de los bolsillos de las familias en México. Según el Banco de México, el impacto de la reforma fiscal tuvo severas consecuencias, sobre todo en la economía, y ha sido un factor clave en el bajo dinamismo económico. Entonces esta idea de privilegiar la caja del gobierno, sobre todas las cosas, le ha costado carísimo a los mexicanos. Número 3, el mercado interno está hundido, las familias no tienen dinero para gastar, ni las empresas tienen dinero para invertir. Las cifras de Lantat, la asociación que registra a todas, que aglutina a todas las empresas, a todas las tiendas departamentales, pues tiene cifras de consumo históricamente bajas, las más bajas en los últimos 7 años. Quiere decir que las familias mexicanas no tienen dinero para gastar. Y por otro lado, las empresas no tienen dinero para invertir. La inversión privada apenas se ha incrementado un 1% para el primer semestre, y las expectativas de consumo que se miden cada mes, pues no mejoran. Entonces el mercado interno está hundido, por el lado de los consumidores y por el lado de las empresas. El salario no alcanza. El nivel salarial que tienen los trabajadores mexicanos, el 54% de ellos, lo que ganan, no les alcanza para comprar la canasta alimentaria básica. Si son trabajadores formales, asalariados, cuyos ingresos no les alcanza para comprar la canasta básica. En esa situación están más de la mitad de los trabajadores asalariados en México, el 54%. Nada más hay que decir que en este año, la caída en el poder adquisitivo fue de casi 6% en términos reales. Punto número 5. El gobierno nos endeuda irresponsablemente. Desde que entró el presidente Enrique Peña, todos los días contrata el equivalente a 1.500 millones de pesos de deuda. Esto ya suma el equivalente a 8 puntos del PIB. Y para el año que entra, como va a solicitar, ya solicitó este mismo nivel de endeudamiento, se va a llegar a una cifra histórica de 41% del PIB. Un dato que no teníamos desde hace muchos años. Y esto ocurre porque no están dispuestos a revisar el tren de gasto que tienen. Estamos manteniendo un tren de gasto insostenible porque la economía no está creciendo. Punto número 6. Las tarjetas de crédito de los mexicanos están registrando niveles preocupantes de cartera vencida. En lo que va de este año, uno de cada cinco mexicanos que tienen tarjeta de crédito ya cayó en tarjeta vencida. Esto quiere decir que una buena parte de los mexicanos no van a ver el aguinaldo en este año porque ya lo deben. Número 7. Rebase de la meta de inflación. La meta era 3%, el límite superior era 4%, estamos ya en 4.3% en la inflación. Y lo que ha aumentado es lo que más preocupa. Los alimentos básicos, bebidas y también el precio de los energéticos han aumentado por encima de 5 y 7%. Hay que decir que en este año la gasolina mexicana ya es más cara que la gasolina en Estados Unidos. Entonces ya rebasamos la meta de inflación. Número 8. El peso se debilita frente al dólar. Ayer ya se estaba vendiendo el tipo de cambio. El dólar estaba en 13.4 pesos por dólar. Ustedes saben que la meta... No, perdón. El dólar se está vendiendo ya en 14.3 en las casas de cambio y la meta era 13.4 para el año que entra. Tenemos una depreciación en lo que va desde el año de 7% y ello tiene que ver, porque ya se detuvo la entrada de inversión extranjera directa a nuestro país, ha caído un 46% en comparación al año anterior y también porque tenemos un dato muy preocupante. La tenencia de bonos gubernamentales en manos de extranjeros equivale al 78% de las reservas internacionales. Esto quiere decir que si hay un cambio de tasas en la economía de Estados Unidos, en la FED, este es el tamaño de los capitales que podrían salir abruptamente de México, provocando, por supuesto, una crisis cambiada. La cantidad de bonos gubernamentales en manos de extranjeros, repito, equivale al 78% de las reservas internacionales del país, lo cual muestra una debilidad ya... o las condiciones de debilidad del peso frente al dólar. A estas alturas podemos decir ya que tenemos impacto nulo de las reformas estructurales, que era el camino que nos habían propuesto para que la economía mexicana tuviera otras tasas de crecimiento. La reforma laboral no sirvió para impulsar el empleo, ha precarizado el empleo formal. La reforma financiera no ha servido para detonar el crédito. Solamente una de cada cuatro pymes en el país, que son las que generan el 70% del empleo en México, pues tienen acceso a financiamiento. Es decir, no, la reforma financiera no ha funcionado para abrir el crédito y bajar la tasa de interés. La reforma fiscal terminó alentando la economía y generando presiones inflacionarias. Y la reforma energética, los beneficios de la reforma energética, pues ahora están en duda. Porque en esta caída que tenemos de los precios internacionales del petróleo, pues ya muchos de los proyectos que iba a poner a concurso el gobierno mexicano en la ronda una, pues se van a quedar sin postor, porque el margen de utilidad se ha reducido drásticamente. Es decir, esta inversión que se esperaba que iba a llegar a carretadas, pues ya está en duda que esto efectivamente vaya a suceder. Y el punto número 10, pues es que tenemos un panorama muy oscuro para el 2015 y ya no tenemos elementos para seguirle creyendo al gobierno. Cuatro datos les voy a dar. En el caso del PIB, para el 2013, se decía que íbamos a crecer al 3.5% y finalmente crecimos al 1.1%. Para este año, se decía que íbamos a crecer al 3.9% y apenas si vamos a crecer, a rebasar el 2%. ¿Cómo vamos a creer que vamos a crecer al 3.7% para el 2015? Es una cifra que a estas alturas pues ya no se puede creer. También el tipo de cambio, meta que se tenía para el 2015, es 13.4%, pues está totalmente rebasado. El dólar está ya en 14.55% el día de ayer. El precio del barril del petróleo que está en el presupuesto de ingreso, 79 dólares, pues ya está 20 dólares por abajo. Ayer el precio de la mezcla mexicana fue 59 dólares, 20 dólares por debajo. Entonces, pues tenemos estos tres datos que nos hacen muy difícil pensar que se vayan a cumplir las metas para el 2015. Además, la meta de inflación también para el 2015 pues se pone en duda por la tendencia que vemos en este año. Entonces, la cifra de PIB, muy difícil de que se dé, el tipo de cambio ya se rebasó, la meta de inflación, todo indica que va hacia la alza y el precio de la mezcla mexicana está 20 dólares por debajo. Entonces, son 10 focos rojos que tenemos en la economía mexicana que nos hace suponer que si no hay un cambio en la política económica a principios del año, vamos a estar haciendo la combinación perfecta para que México quede expuesto a una severa crisis económica en el 2015. ¿Qué va a pasar con la reforma política del Distrito Federal? ¿Otra vez se va a quedar en comisiones sin que se lleve al Pleno por falta de consensos entre las tres principales fuerzas políticas? Y la última, ¿usted considera que lo que ha hecho hasta el momento el gobierno del Distrito Federal con respecto a la línea 12 del metro es suficiente para sanear ese acto de corrupción en el que se cayó? Bueno, primero, en la economía, si seguimos con esta estrategia de cifras irreales, de cifras fantásticas que no se cumplen, creo que el riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto de que podamos tener un gran desequilibrio para el 2015. Sabemos, por ejemplo, que la FED va a cambiar su tasa de interés el año que entra y les daba el dato que hay el equivalente al 78% de las reservas internacionales en bonos gubernamentales que están en manos de extranjeros. También, el problema es que el gobierno mantiene una cifra de gasto que es insostenible porque proyecta su gasto a partir de una cifra de crecimiento que no ocurre y esto será por tercer año consecutivo. Es decir, en el 2013 gastamos como si hubiéramos crecido al 3.5%. En el 2014 gastamos como si hubiéramos crecido al 3.9%. Y en el 2015 está proyectado que vamos a gastar como si fuéramos a crecer al 3.7%. Y también nos endeudamos como si la economía estuviera creciendo. Entonces, estamos en un patrón insostenible que aumenta los riesgos de vulnerabilidad de la economía. Segundo, la reforma política de la ciudad. Estamos teniendo reuniones, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario con las fuerzas políticas. Probablemente podamos anunciar algo en esta semana para ver si es posible que en las últimas sesiones que quedan pueda salir en acuerdo la reforma política de la ciudad. Hoy mismo vamos a estar también sosteniendo una reunión entre varios senadores de todos los partidos para ver si se pueden ultimar los detalles. Y respecto de la línea 12, bueno, yo lo que he visto en medios es que la Contraloría ha seguido una serie de auditorías muy estrictas y ha dado una serie de resultados y personas que les ha fincado cargos y responsabilidades y también ha dado vista a la Procuraduría. También ellos han dicho que no han terminado el proceso de auditorías y vamos a esperar a que terminen su proceso de análisis de investigación. Y seguramente tendremos un reporte final de qué vinculación hay entre esas sanciones, entre esas observaciones que se han hecho, qué relación hay con las causas de que la línea esté actualmente suspendida en su servicio. Vanessa Lehmán de Cuadra. Buenas tardes, senador. Me gustaría preguntarle sobre este decálogo que usted presenta, ¿qué acciones se pueden tomar desde el Congreso? Porque finalmente el presupuesto de egresos ya está concluido, el presupuesto de egresos igualmente. ¿Qué acciones se pueden tomar desde el Congreso para contrarrestar esta crisis? Y en otro tema quisiera preguntarle qué opinión le merece el día de hoy. El PAN publicó ya su lista de candidaturas a las alcaldías y uno de ellos, puntualmente, Villanueva, que va por San Miguel de Allende, ha sido señalado como relacionado con el narcotráfico pese a todo este escenario que se vive en el país. ¿Qué opinión le merecería esto? Bueno, las facultades de intervención del Congreso en el tema de la política económica tienen que ver ante escenarios en caída de los ingresos. Pero si el gobierno se mantiene en esta estrategia de sostener cifras irreales o sostener cifras de fantasía, que no acepte el reconocer que ya tenemos una insuficiencia de ingresos para financiar el presupuesto del año que entra, pues no se puede activar lo que establece en la ley de responsabilidad hacendaria. El Congreso no podría entrar a reorganizar el paquete económico. El problema es que el gobierno se sostiene en decir que se van a cumplir estas cifras que a todas luces está visto que no se van a cumplir. Del caso del que tú me estás comentando, la verdad es que no tengo información y lo único que puedo decir es que ojalá todos los partidos hagan el compromiso de investigar seriamente y con el apoyo también de la Procuraduría General de la República todos aquellos que se vayan a postular a puestos de elección popular en el 2015. Félix Muñete, Rafael Otrecht. Senador, buenas tardes. Respecto al primer tema me gustaría que me comentaras, el Fondo Monetario Internacional está comentando en este momento que si se recupera la seguridad podría recuperarse el crecimiento económico del país, ya no está el chavo para ayudarnos pero entonces ¿qué podría pasar para que pudiéramos salir? ¿Qué propones? Y la otra es esto que dice Peña Nieto que llama a superar el momento de dolor, ¿él ya los da por muertos a los de Ayotzinapa? Bueno, respecto de lo que dice el Fondo pues sin duda hay una gran relación entre las condiciones de seguridad y las condiciones económicas. Yo he sostenido que esta falta de crecimiento, que este estancamiento económico pues es el caldo de cultivo para generar una sociedad más violenta hay mucho mayor frustración pero también pues les da cancha libre esta impunidad al crecimiento de los negocios del crimen organizado. Hay estadísticas que te dicen cómo la inseguridad tiene un impacto sobre el PIB por lo menos de 1% son datos que ha dado incluso el secretario de Hacienda y sin duda pues es que es una tarea que tenemos que enfrentar si no mejoran las condiciones de seguridad del país pues difícilmente van a llegar inversiones aunque está claro también que esta fórmula de siempre prometer que va a llegar a la inversión extranjera para rescatar a nuestra economía está claro que eso no va a funcionar si no cambiamos las condiciones del mercado interno no vamos a tener crecimiento económico y eso pasa porque las familias mexicanas tengan dinero para gastar así que aumente el salario mínimo y que las empresas pues se le disminuye su carga fiscal para que puedan invertir y detonar el empleo respecto respecto a la posición del presidente Peña yo creo que desde un principio no ha sabido cómo enfrentar esta crisis lo vemos en su decálogo que es un decálogo pues totalmente fuera de lo que el país necesitaba se presenta más como un evento mediático de televisión y con muy poco contenido de fondo para cambiar la realidad que tiene nuestro país yo en tribuna el jueves pasado hice propuse 10 puntos alternativos a lo que propuso el presidente Calderón que creo en el corto paso podían tener mejor resultados por ejemplo te decía el presidente Peña perdón el presidente Peña bueno es que en términos de seguridad pública son lo mismo en política de seguridad tienen lo mismo hicimos 10 puntos alternativos a lo que hizo el presidente Peña por ejemplo decíamos cuál es el problema de que no tengamos policías profesionales en el país el problema no son nada más las policías municipales son todas las policías en México y no tenemos un régimen jurídico para el desarrollo profesional de las policías yo propuse que hiciéramos un apartado C en el artículo 123 constitucional para establecer un nuevo régimen de derechos y obligaciones para todas las policías del país para que podamos tener la carrera de policía un desarrollo profesional para los policías con seguridad social con un régimen de retribución a partir de sus responsabilidades y que podamos formar la policía que nuestro país necesita otro punto que propuse es que llevamos muchos años en el tema de los exámenes de control de confianza sin embargo ya no hay a quien aplicárselo porque no tenemos policías formados entonces necesitamos tener escuelas de policías también daba otra propuesta que era cambiar el perfil de la guerra contra el crimen organizado tenemos que enfocarla más en ir sobre su patrimonio tenemos que usar más la ley de extinción de dominio hay más de 27 mil averiguaciones previas en este año y solamente en 6 ocasiones se ha activado el mecanismo de extinción de dominio quiere decir que no se toca el patrimonio de la delincuencia otra medida es fortalecer el combate al lado de dinero mientras el crimen organizado pueda seguir metiendo estas enormes cantidades de dinero a la economía pues no no va a haber poder del estado que los derrote se estima que el lado de dinero en México asciende a 40 mil millones de dólares la unidad de inteligencia financiera en dos años lleva confiscado apenas 50 millones de dólares lo que quiere decir es que no estamos haciendo un combate frontal al patrimonio de la delincuencia otra propuesta que hicimos fue que cambiemos también el enfoque de la guerra contra las drogas creo que es el tiempo adecuado para que en serio abordemos el tema de la regulación del mercado del mercado de las drogas en algunos estupefacientes para quitarles el gran mercado que tienen actualmente los narcotraficantes en nuestro país otra propuesta que hicimos fue que salvemos a los jóvenes de las garras de la delincuencia tenemos un millón de jóvenes al año que abandonan el sistema educativo y desafortunadamente muchos están involucrando con el crimen porque no hay oportunidades para ellos el dato más grave más doloroso que tiene México es que para esta generación de jóvenes la expectativa de vida se ha reducido a un año y la principal causa de muerte entre los 20 y 25 años es el homicidio tenemos que hacer un gran programa de rescate a los jóvenes otro punto que dijimos fue hacer una evaluación seria sobre el federalismo mexicano tenemos que revisar la problemática que tiene actualmente el municipio no solo es en términos de seguridad también es en términos económicos según la propia agrupación de municipios del país el 60% de ellos está en condiciones de insolvencia económica es decir el municipio está en una crisis mucho más grave que nada más la de seguridad y así hicimos otros hicimos 10 puntos de propuestas alternativos que podrían tener un mayor impacto no en corto plazo que no en corto plazo no en corto plazo